Y a esta hora nos vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral, información de último minuto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, por el debido respeto, me retiro la obligatoria mascarilla. Efectivamente, nos hemos reunido el día de hoy con la presidenta del Poder Electoral, la doctora Indira Alfonso, en primer lugar para, en el marco de lo que significa el principio de cooperación entre los poderes públicos nacionales, ofrecer todo el apoyo del Ministerio Público para una trascendente elección que va a ocurrir el próximo 6 de diciembre del presente año en todo el territorio nacional. En este sentido, hemos atendido la invitación que nos ha hecho la presidenta del Poder Electoral para, entre otras cosas y temas a discutir, informarle de la participación que tendrá el Ministerio Público en la observancia y al mismo tiempo en la protección, recordemos, del derecho humano al sufragio. Según nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recordemos que el constituyente del año 99 consagró el derecho al voto como un derecho humano, un derecho político, el cual no puede ser obstaculizado, saboteado, interferido, violentado, por factores golpistas, por factores injerencistas, que en vez de motivar más bien una elección, buscan, como hemos visto, agredirla, fomentar, inclusive, el sabotaje a la misma, como ocurrió incluso en tiempo pasado con la quema de las máquinas, etcétera, pero que hoy, afortunadamente, Venezuela da un paso adelante para, repito, fortalecer la democracia, fortalecer la participación con todas las medidas de bioseguridad en época de pandemia. En tal sentido, hemos informado a la presidenta del Poder Electoral e informamos a la opinión pública que el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto de salas situacionales en todo el territorio nacional, las cuales están a cargo de los fiscales superiores de los estados. Obviamente, habrá también una sala situacional en la sede central del Ministerio Público, en Parque Carabobo, y al mismo tiempo, hemos dispuesto de una línea de comunicación llamada 0800-FISCA, en mayúscula, guión 00, repito, una línea para este gran evento electoral, una línea telefónica de comunicación pública, que se llama 0800-FISCA, en mayúscula, 00. Igualmente, quiero destacar que nosotros ya tenemos organizado, hemos dispuesto de la participación de 1.104 funcionarios del Ministerio Público, que van a observar, que van a proteger este derecho humano al voto el próximo 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional. En tal sentido, participan dentro de dichos funcionarios, 24 fiscales superiores, 30 fiscales con competencia nacional, que pueden tener la cualidad de desenvolverse en todo el territorio nacional, 150 funcionarios de la sala situacional y 900 fiscales regionales. Como se puede observar, estamos hablando de una cifra muy importante de funcionarios nuestros que van a participar como garantes de este derecho humano al voto, como garantes de este derecho humano al sufragio, que tiene como referente, como antecedente, si me permiten, a nivel regional y global, las elecciones de Bolivia. Vean ustedes lo que acaba de ocurrir en Bolivia, no puedo, como ciudadano venezolano, como patriota, dejar de mencionar. Hace un año hubo un golpe de Estado en Bolivia. La OEA, de manera criminal, prácticamente promovió ese golpe de Estado que ocasionó centenares de muertos, de heridos, de masivas violaciones a derechos humanos. Lamentablemente, un factor de la policía y de la Fuerza Armada de Bolivia se prestó a ese juego en donde, habiendo ganado Evo Morales una reelección, prácticamente estuvo a punto de ser asesinado y de ejecutarse en ese lugar un magnicidio. Un año después, hubo nuevamente una elección en Bolivia y el pueblo ratificó lo que había hecho hace un año. Es decir, nosotros creemos en que los con nacionales de cada país somos los que estamos ganados a resolver nuestros asuntos internos. No es la OEA, no es Almagro, no es los Estados Unidos de América, no es la Unión Europea en el sentido tan negativo como ocurrió en Bolivia y que prácticamente promovió el preámbulo, el preludio de una guerra civil. Porque prácticamente desde el momento en que, de facto, esta golpista Áñez asumió una dictadura en Bolivia, lo que promovió fue la muerte, la discriminación, la violencia, el sesgo político en la actuación de los poderes públicos nacionales. Sin embargo, vean ustedes lo importante del derecho humano al voto. Cuando se pronunció el pueblo de Bolivia, un año después, ratificó lo que hicieron hace un año anteriormente. Pero lo más importante, más allá de quién fue electo presidente, es que derrotaron la violencia, el golpismo, derrotaron el factor injerencista, guerrerista. Y el llamado que hacemos nosotros es a votar, no a las violencias guarimberas criminales en las calles, no al sabotaje de un evento electoral. Yo convoco a la gente a que participe este próximo día domingo al simulacro de votación. Se nos ha entregado un manual de cómo será ese simulacro. Bien importante la información que hemos recibido. Aquí se nos dice en este manual la participación en todo el país, donde habrá 381 centros de votación, incluso uno acá previsto en la sede central del Consejo Nacional Electoral. Yo convoco a las grandes mayorías a que participemos este próximo domingo en el simulacro electoral y que fomentemos, que hagamos una promoción importante del derecho a votar. Vamos a derrotar a los golpistas, a los abstencionistas, a los que buscan por la vía de la violencia y de la guerra la deslegitimación por la vía de facto de las instituciones del Estado venezolano. Vamos a darle una lección, una lección cívica, democrática, con la participación de la gente, con la alta política, con la política de Estado que se tiene que consagrar, que se tiene que promover de manera firme a través de la participación. Y por ello estoy convencido que este simulacro del próximo domingo va a ser un preámbulo importante de una participación masiva del pueblo de Venezuela en medio de tantas, yo diría muchas veces, voces criminales, voces delictivas, que llaman más bien a la guerra, que llaman más bien a la violencia. Sigamos el ejemplo, en este caso, de los países que deciden su destino por la vía pacífica y no por la vía violenta. Muchas gracias.